...en banda derecha, el balón que acaba en los dominios del surcoreano Kim que juega rápidamente para Gustavo Cuellar, central, estábamos indecisos si sería la terra del izquierdo o no, pues finalmente el capitán... ...y va a llegar sin problemas, desvía Kim a saque de esquina de nuevo, pensaba que iba a llegar... ...saque será el Tenerife en su casa, sobre todo quien manda... ...que buen pase de corredera para Waldo, va a llegar antes Kim que intenta ahí el balón de corredera a las manos de Kim, sin problemas para el dorsal... ...Waldo llega a Ángel, gol del club deportivo Tenerife, cabeceo Ángel el balón... ...de izquierda recibe Waldo, Waldo Rubio hace la bicicleta, la pone Waldo Ángel... ...despeja Kim, gol... ...segundo gol del club... ...lo tienes más así de cerca y es muy bonita... ...la verdad es que prosigue Luismi, que viene Luismi... ...si hace este gol, madre mía Luismi... ...que viene Luismi Cruz... ...sabes de memoria los nombres con una facilidad y soltura que vas a salir de aquí siendo un fan del equipo... ...también ha tenido noticias de mucho para cambiar, por eso este encuentro se va a jugar... ...y se está jugando en dos... ...y que juega... ...bueno, al ser 38 minutos no creo que le dé tiempo al futbolista Tenerfeño... ...a 56 del Al-Shabaab, el balón para Al-Harvey y está atrás de nuevo para Kim... ...a punto de alcanzar el minuto sexto Televisión Canaria con la pre-temporada del Club Deportivo Tenerife... ...que gana 2 a 0 Al-Shabaab en este segundo TC... ...le pega Cantero, tiene que intervenir Kim... ...para... ...gracias a ti... ...gracias también a todos los compañeros y compañeras...